¡Muy bien! ¡Ya estamos de vuelta! Tenemos nuestro nuevo invitado, él es Gonzalo Chamorro, él es enfermero y coordinador también, y sí, es coordinador del SAMU, así que está hoy con nosotros, nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy contento de que estés con nosotros esta tarde, porque el tema que vamos a hablar a continuación no es menor, es un tema súper importante, José, y que todas las personas deberíamos saber y conocer. Así que, ahora vamos a saber un poquito más. Sí, pues, oye, muchas gracias por la invitación a todos los televidentes. Bueno, en día, más que nada, la invitación, primeramente, conmemorar el 12 de mayo, el Día del Enfermero, así que por eso está esta invitación. Y lo que vamos a hablar, desde mi trabajo, desde la perspectiva de la parte prehospitalaria, es un tema muy, muy, muy importante. Es un tema que realmente salva vidas y que en los colegios ya se está masificando, incluso ahora en ley. La ley 21.156, que obliga a todos los, por ejemplo, establecimientos de grandes aglomeraciones a que tengan un desfibrilador que es el que vamos a ver. ¿Por qué? Porque, como comenzamos a conversar detrás de cámara, la prevalencia o la sobrevida, llamémoslo así, de, por ejemplo, un paro cardíaco en la calle, en otros países más desarrollados, con más educación en este tema, es un 47%. Acá en Chile, lamentablemente, llegamos a un 2 o 3%. Esa es la probabilidad de que podamos sobrevivir o que alguien nos haga reanimación. Y de ahí a que salgamos viene un tema bastante complejo. Entonces, la reanimación, de hecho hay campañas bastante extensas, mundiales, como SAMU, nosotros nos preocupamos, vamos a colegios, hacemos brigadas, SAMU, o incluso hay instituciones que, contactándose, se hacen las capacitaciones de forma gratuita. Vamos a ver una reanimación. O sea, en realidad vamos a simular una reanimación adulto, pediátrica y el uso del desfibrilador. ¿Ya? Perfecto. Maravilloso. Vamos, entonces, hagamos un ejercicio. Primero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ya. Por ejemplo, cuando uno ve a una persona que no responde, que no respira, o bueno, los más expertos pueden buscar pulso, pero en realidad que no responde, no respira y no se mueve nada, lo primero que tengo que hacer es la seguridad de la escena. No puedo llegar a meterme, imagínate, he tocado los cepos con un cable y yo lo voy a ayudar, me lo puedo electrocutar. Claro. Primero, una mirada de 360 a ver qué es lo que sucedió. Entonces, la vez que yo vea, la escena es segura, puedo ingresar para ver al paciente y lo toco. Por ejemplo, vamos a simular. Yo también voy a simular. A ver, yo voy a hacer parte. Vamos a simular el caso adulto. Ya. Solamente el caso adulto. La escena es segura, yo llego y lo toco. Señor, ¿cómo está? ¿Está bien? No responde. Punto uno, no responde. Uno, ¿qué es lo que hace? Cuando uno está plácido, la lengua tiende a irse hacia abajo, obstruye la vía a ir. No permite el paso de aire. Por lo tanto, uno como una maniobra tan simple como levantar el mentón, al filmar, despeja la vía a ir. Solamente así. Un buen dato. Entonces, punto uno. Señor, no responde. Le contale, si está bien. No responde. Enérgicamente, porque algunos son sorditos. No responde. Levanto, despejo la vía a ir y miro si ventila. Uno antes se agachaba, ahora no. Solamente miro si está ventilando. ¿Ya? El que pueda buscar pulso, carotidio, lo puede buscar. Pero en realidad, para personas no expertas, no se les sugiere. ¿Ya? Ya. Si no responde, no respira o solo jadea. El jadea es como los perritos cuando jadean así. ¿Ya? Ya. Es una respiración agónica. Estos tres pasos en diez segundos. Hay que hacerlas en diez segundos. Claro. Si no responde, no respira o solo jadea en diez segundos. Y me voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En eso yo no vi que no respiraba y no me respondió. Lo primero que yo tengo que hacer es activar el sistema de emergencia. Uno llama al 131. Ya. Contesta a una mesa central, que hay un médico, hay enfermero, es paramédico. Le contesta la llamada y ven dónde es la situación. Hola, mi nombre es Tanto, estoy en tal parte, estoy con una persona que no responde, no respira o solo jadea. Por favor, envíe la ambulancia lo más rápido posible o se activa el sistema de emergencia que incluso puede ser bombero cuando de repente también tiene un desfibrilador. En este caso. Entonces, bueno, para recapitular, saber si está bien la persona, si tiene reacción, si no tiene reacción, levantarle el mentón y esperar diez segundos. Uno no responde, levanto para ver si respira y veo si ventila o no. En esos diez segundos no responde, no respira o solo jadea. Llamamos a la ambulancia. Llamamos a la ambulancia. Uno, tres, uno. Uno, tres, dos. Uno, tres, uno. Perfecto. Uno, tres, uno es ambulancia. Uno, tres, dos, bomberos. Claro, sí. Tú solamente llamas al uno porque se articula la red internamente con el carabinero, bomberos, todo. Entonces, al llamar al uno, tres, uno, tú pides la ambulancia, ellos estando disponibles, la envían lo más rápido posible y mientras tanto, tu teléfono lo dejan en alta voz y va a quedar el médico o el enfermero contigo dándote indicaciones. Eso es súper importante, que esté la otra persona porque así también, si yo, por ejemplo, algo sé pero no sé tanto, voy a poder tener ayuda a dar el que me está diciendo. Te van a guiar, te van a acompañar hasta que llegue la ambulancia contigo. Por eso es importante llamar, porque van a dar las indicaciones vía telefónica al 131, en este caso va a quedar en alta voz. Luego de la llamada, ¿qué se hace? Llamamos, dejamos en alta voz y te van a dar indicaciones. ¿Dónde colocar las manos? Bueno, aquí lo importante es las compresiones torácicas mientras llega un elemento que es este, que es el de fibrilador, pero lo vamos a tirar para atrás porque no ha llegado. ¿Ya? Uno coloca las manos, línea axilar en el centro, ya uno medía antes otras cosas, pero tú tomas la línea axilar, tanto adulto como pediátrico, la línea axilar en el centro del tora, uno coloca el talón de la mano. Ya. Y la otra mano encima, no así, no se recomienda porque te puedes lesionar, la mano encima, y esto es importante, el ángulo que yo formo, el codo con respecto al cuerpo, es de 90 grados. Ya. ¿Por qué? Porque la fuerza de compresión tiene que ir hacia abajo, el corazón yo lo bombeo en forma manual, ¿ya? Mano encima, la otra, ángulo 90 grados. Y ahí el bombeo. Claro, si estoy acompañado, pueden ser 30 por 2, 30 compresiones, 2 ventilaciones, siempre y cuando hayan dispositivos de seguridad, por ejemplo, no sé, una mascarilla, otras cosas que tengan, por ejemplo, samoso bomberos. Si no lo conoces, eres completamente desconocido para ti, solamente compresiones, eso es lo que dice la normalidad. Ya. Solo compresiones. O sea, ya no se está utilizando la respiración boca a boca que se va a hacer. Por la cantidad, el riesgo que hay en sí, por riesgos virales, el COVID también en este caso, ya, esto salió por la nueva norma 2020. Línea axilar en el centro del toro, la otra encima, ángulo 90 grados, si estás solo, solo compresiones. ¿Por cuánto? Por 2 minutos. Con esta parte de la mano. El talón. Y comenzamos. Bien, aquí hay una lucecita. Ah, sí. Ahí está la lucecita. El ritmo. De 100 a 120 compresiones por minuto. Ya. Se supone que técnicamente diría de exprimirse 5 centímetros, pero no tenemos cómo medirlo, excepto por la luz. Ya. 1, 2, 3. Estoy solo. Son 2 minutos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la ambulancia. Por eso es importante activar la ambulancia, porque si yo estoy haciendo esto y nadie llama a la ambulancia, se va a retrasar. Claro. ¿Por qué? Porque hay etapas de reanimación. En este caso, los primeros 5 minutos, la etapa eléctrica. Claro, es que de eso se trata la llamada que ustedes habían hecho antes, porque vengan, llamen a la ambulancia, por favor. Claro. Y ahí está, por mientras, está la indicación entre el médico. Claro, más que grabar, por favor, llamen al 1, 3, 1. Sí, es lo primero. Y si la ambulancia no está disponible, se articula la red de urgencias, ¿ya? Por lo tanto, ya, 2 minutos. Imaginen eso, ya, ya un minuto y medio, un minuto 40, un minuto 50. Completamos los 2 minutos. ¿Qué hago ahora? Nos ha llegado la ambulancia, nos ha llegado un desfibrilador. ¿Qué hago? Revalúo. Nuevamente. Posiciono la vía aérea, despejo en este caso, veo si ventila y no me responde, no respiro. Pero, ¿qué reacción debería tener cuando una persona ventila, por ejemplo? ¿Qué reacción tiene el cuerpo? Que ventila. Que se, como que se hincha el pez. Ah, una expansión. Tú le hablas, por ejemplo, a la diferencia. Es muy importante tocarlo y ver si respira o no, porque después es determinar la diferencia entre el desmayo o que está en paro. Ya, como comenzamos, tras de cámara, nadie reaccionó a un paciente que está en paro pensando que estaba borracho. Entonces, no responde, no respira, no hay ningún tipo de reacción. Está en paro. Terminó los dos minutos de reanimación. En este caso, uno vuelve a hacer los dos minutos hasta que llega la ambulancia. Imaginemos que llegó la ambulancia o, en este caso, había un desfibrilador en un supermercado, que siempre hay. Ahora, llegó el desfibrilador. Ya. Listo. Si hay alguien que sepa, dentro del recinto, que te ayude, ningún problema. Tú sigue con las compresiones. Pero si no saben y tú eres el único que está entrenado o tienes conocimiento para las compresiones, para instalar el desfibrilador. Bueno, esto es un dispositivo eléctrico, en realidad bastante seguro, que hace descarga eléctrica bifásica. O sea, de un parche al otro. Y lo que hace el corazón, cuando está tiritando, lo analiza esto en forma automática. Te hace una descarga y el corazón lo resetea. Lo vuelve a hacer. ¿Para qué? Para que tú nuevamente comiences con las compresiones y puedas tener un pulso, un ritmo y salir del paro. ¿Cuándo es importante? Los primeros cinco minutos. Por eso es primordial llamar a la ambulancia a hacer las compresiones. Los primeros cinco minutos. La ambulancia, bomberos y toda la red de urgencia, solamente dependemos de la capacidad del que esté en el lugar. Las personas se salvan con los primeros cinco minutos. Lamentablemente. Cuando hay poca educación, poco conocimiento a este tema, la sobrevida es un 2 o 3% acá en Chile. Claro. Es que eso es lo preocupante. Claro, imagínate, Javi, si nos encontramos en una situación, si hay un accidente y nosotros no somos capaces de hacer estos primeros auxilios. Como dice aquí Gonzalo, ¿es posible que termine con una pérdida de un avión? La verdad, José, por ejemplo, yo a mi edad nunca había visto esta máquina. Yo tampoco, yo no tenía conocimiento de eso. Autocomprobación. En caso de emergencia, pulse el botón verde de encendido. Ah, igual, dale. Te da todas las indicaciones. Hoy está estipulado en la ley. Te da todas las indicaciones. Si el pie no rompadea el botón naranja, púlselo. Verificado. Ya. Los desfibriladores hoy en día están en español, están con la normativa. En caso de emergencia, pulse, empiece a quitar toda la ropa del techo del paciente. Ya. Lo vamos a sacar por un tema de tiempo. Claro. Y yo voy a hacer la otra. Entonces, cuando te da todas las indicaciones, uno saca los parches, que son estos. Ya. Ya. Hay distintos desfibriladores, pero todos son iguales en el uso. Estos parches vienen, no sé si se logra ver. Vienen indicados en dónde se tiene que colocar. Sí. Ahí se logra ver. Este parche, por ahí dice, el paciente está en esta posición. Arriba del pecho. Por aquí. El parche dice que este se coloca acá. Claro. Saco el otro parche y si se logra ver. Ah, es por debajo. Se coloca acá. Sí. Entonces, el parche va uno acá y otro acá. Ya. En esta posición. Por ejemplo, vamos acá. Este se coloca aquí. Lo aseguramos de que quede bien puesto. Ya sacando toda la ropa en este caso. Y el otro va por el costado. Y el otro va en el costado. Bueno, igual tiene los dibujitos y todo señalando. Sí, claro. Una vez que colocas el parche, el desfibrilador automáticamente va a decir analizando el ritmo. Y ahí yo recién paro las compresiones, si es que estoy acompañado. Nadie lo toca. Ya, porque está analizando, está revisando qué es lo que sucede. Y si el desfibrilador te dice, se recomienda la descarga, el único punto crítico que tiene esto es que uno te dice, ok, aléjense, nadie lo toque, porque va a ser una descarga eléctrica de aquí a acá. Y de vuelta y el botón, que no sé si se lo grabe ahí. El botón rojito. Como naranjito. El botón naranjito va a empezar a parpadear. Entonces uno, aléjense, nadie lo toque. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Uno aprieta el botón y realiza la descarga eléctrica. Y después dice, es seguro tocar al paciente. Y nuevamente comienza con las compresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la ambulancia o personal especializado. ¿Cuál es el rango de, por ejemplo, tú nos mencionas que hay que alejarse un poco para hacer la descarga eléctrica? ¿Cuánto tiempo? Ya, como un... Ah, ya. Tus zapatos casi todos son de coma. Porque no lo va a poner sobre una superficie mojada. Ya. Eso, solamente eso. Perfecto. En realidad, que nadie lo esté tocando. Ya. El contacto es lo que hay que tener cuidado porque la electricidad se conserva. Jamás se ha visto una descarga de, por ejemplo, que le esté dando a otra persona. Han estado cerca, pero nunca han visto en estos 15, 13 años de sauna. ¿Ya? Pero es la normativa, es lo que te indica la seguridad. Adulto. ¿Ok? Una vez que ya sucedió esto, te diga la ambulancia, tú se lo entregas. A sauna. O a bombero, en este caso, a alguien que sepa. ¿Ya? ¿Cuándo paramos a hacer reanimación? Cuando el paciente, tú ves que está ventilando o siente pulso. ¿Ya? O llega una expresión especializada o lamentablemente está tan lejos que no llegó nadie y te cansaste. Y ya no dan más. Esas son las tres formas de tener una reanimación. O sea, igual, por ejemplo, si hay una persona, lo ideal es que estén haciendo relevo. Que haga uno y el otro después lo haga. Porque igual es fuerte. Sí, lo debe ser. Es muy agotador. Sí. ¿Y cuántas son? ¿Cuántos? Si está solo dos minutos de corrido. Si está acompañado y tiene dispositivos como para dar una ventilación, 30 compresiones y dos ventilaciones. Por ejemplo, en caso familiar, que también se puede dar. ¿No es cierto? Bien, qué bueno que le toque ese tema porque vamos a ver, ahora solamente vamos a ver la ventilación boca a nariz en este caso. Exacto, pero solamente cuando es conocido. Exacto, familiar. ¿Por qué? Por un tema de normativa hoy en día, el vidrio y todas esas medidas preventivas. ¿Cómo hacer una ventilación boca a boca en este caso en un adulto? Piensa en la nariz. Levanta. Esto es muy importante esta maniobra. El mentón es muy importante. Claro, porque si no lo haces, el aire que tú soples no va a poder entrar porque está obstruido la lengua. Levantas, bajas el mentón y no sé si van a lograr ver esta parte. Sí, se aumenta el pecho. Imagínense, no hice esta maniobra. Voy a soplar. No. Nada, nada. Si despejo esa maniobra tapando acá la nariz. Ahí sí. Y dos compresiones. Perdón, 30 compresiones, dos ventilaciones. Y uno y dos. Y sigue así. Hasta cuando una compresión, perdón, dos compresiones más 30, perdón, 30 compresiones más dos ventilaciones es un ciclo. Ah, ya. Un ciclo. Los pequeñitos, aunque no lo crean, son más fáciles de sacar de un paro, en este caso respiratorio. Pero dada la carga emocional y la carga tremenda que sucede en ese caso, es muy difícil trabajarlo. Ya. En el adulto, la mayoría de los paros cardiorespiratorios son productos del corazón. Son productos por enfermedades cardiovasculares completamente prevenibles. La hipertensión, diabetes, el colesterol, el cigarrillo, ya. Muchas enfermedades que se pueden prevenir, pero como no se hacen, desencadenan con enfermedades cardiovasculares y puede hacer un infarto y así un paro sucesivamente. En el pediátrico, no. El pediátrico, netamente, la parte ventilatoria. Dentro de la cadena de sobrevida, lo importante es la prevención. Niños que se echan cosas a la boca, se electrocutan, se caen a la piscina, es la parte preventiva. Pero siempre falla el pulmón. Deja de ventilar. La de aire es como un cono. Hasta un porotito lo puede tapar. Por eso es importante la prevención. Y la falla aquí, netamente, ventilatoria y afecta después el corazón y todo el cuerpo. Pero empieza netamente en la ventilación. Por lo tanto, aquí sí o sí, lo conozca o no lo conozca el niño, tienes que hacer la ventilación. Lo mismo que sería con el adulto. Claro. Por lo tanto, detectamos que el niño no responde. No responde. No respira. Claro, no respira. En este caso también son más cabezoncitos en la parte de atrás. En la parte de excipital o la nuca. No ventila. En el adulto llamamos inmediatamente. ¿Cierto? Sí. Acá en el pediátrico lo primero que hay que hacer es dar dos ventilaciones de rescate. Ya. Antes de llamar a ambulancia. Antes. ¿Por qué? Porque la falla es ventilatoria en el pulmón. Ya. Dos ventilaciones de rescate. Y en este caso, como es la boca chiquitita, la nariz es poca nariz. Yo no tomo tanto aire en este caso, como en el adulto. La capacidad que tiene en tu boca. ¿Ya? Ajá. Ahí se levanta. Se levanta. Después le hace, en este caso, un BD pequeñito. Si no reacciona con esa condición, uno que hace llama inmediatamente a la ambulancia. Ahí. No ventiló, no reaccionó. Le dice el ciclo, no ocurre nada. No reacciona. Llama a la ambulancia para que venga el desfibrilador, venga el equipo de emergencia médica y lo pueda reanimar mientras yo le doy los primeros siglos. Entonces, la posición de las manos en este caso, estamos hablando de un recién nacido. Ajá. Ya. El recién nacido, no le puedo colocar las dos manos encima. No. Se puede colocar. Los dedos. De dos posiciones. Puede ser línea axilar en el centro del toro. Puede ser así. ¿Ya? Si estoy, por ejemplo, solo, porque lo puedo hacer de esta forma. Uno. Ahí está. Recién nacido. Tres es a uno. O sea, y uno, y dos, y tres. Y ventila. Y uno, y dos, y tres. Y ventila. Y uno, y dos, y tres. Y ventila. Ya. Recién nacido. Si estoy acompañado, alguien está la cabeza soplando y yo lo puedo tomar de esta posición. Línea axilar en el centro. Y uno, y dos, y tres. Y el otro ventila. Y uno, y dos, y tres. Y el otro ventila. Esto es primordial en los chiquitos de la ventilación. Llamar en el adulto, reanimar en el pequeño. Perfecto. Bien. Estas medidas son básicas y créanme que sí salvan vida. Estas medidas pueden generar cambios tremendos en las personas y una sobrevida porque no solamente basta con sacarlo del paro que tenga pulso y que ventila. También un daño neurológico al no tener oxígeno en el cerebro. Por lo tanto, como decía, los primeros cinco minutos son los que salvan vida realmente. La ambulancia, bomberos, todo lo que vamos a hacer, el resto es un complemento. Por lo tanto, lento a que se capaciten, busquen información en internet, vean videos, cómo salvan, porque esto les puede servir no solamente en el trabajo, sino que en cualquier parte. Con respecto a la reanimación. Bueno, no sé si tienes alguna duda, hay mucho que aprender, es muy entretenido esto y como le digo, y si realmente salva vida. Sí, eso es lo primordial, lo que nos queda, que claro, que en menos de cinco minutos, si hacemos esto, puede salvar vida. Y como nos habían mencionado antes, que en el caso de muchos casos aquí en Chile, como no tenemos esta educación, se pierden vidas lamentablemente porque la mayoría de la gente no está, no tiene conocimiento de los primeros auxilios. Yo, por ejemplo, no lo tenía hasta ahora y ahora me quedó perfectamente claro y le agradezco que pudiera darse el tiempo de poder venir a explicarnos con respecto a este tema que igual es importante difundirlo. Así es, José, porque estamos hablando de vidas, entonces es algo súper importante que en toda la familia debería haber por lo menos una o dos mínimo personas capacitadas que sepan cómo reaccionar frente a estos eventos. Recordemos que hay muchas personas que se cortan, por así decirlo, por el tema emocional, sobre todo en los casos de los niños, pero dos opciones, o nos cortamos y les salvamos la vida. Así de simple, entonces no podemos no reaccionar de la forma correcta. Acá en Contigo en la Tarde estamos viendo cómo es la forma correcta de hacer la reanimación. Los cinco primeros minutos son los más fundamentales, lo que viene después es un trabajo complementario, pero la clave es en reaccionar y hacer estas técnicas para reanimar y lograr salvar estas vidas. Cuando sea, le invito a que busquen información, que puedan buscar en internet, video en YouTube, incluso si quieren dar un paso más allá, pedir capacitaciones. Samu 131 en este caso está dispuesto a hacer capacitaciones en forma gratuita a colegios e instituciones, coordinándose vía correo, que después podemos dejar el correo, para que puedan ver la forma de aprender esto. Como les decía, salva vida y nosotros vemos los resultados en forma inmediata. Así que agradecido por la invitación, a la gente que pueda estar viendo esto y aprender y le invito también a que puedan interiorizarse. Porque realmente, se lo digo de todo corazón, salva vida. Así es. Gonzalo, bueno, también le agradecemos. Bueno, lamentablemente tenemos que ya cerrar el programa, le dejamos cordialmente la invitación a que pueda venir de nuevo, nuevamente, que exista otra instancia para que nos pueda seguir enseñando cosas de RCP, porque es súper importante conocer diferentes otras técnicas y otros casos de, primero, para poder salvar vidas, de prevención más que todo, para que podamos prevenir, lamentablemente, fallecimientos. Por la falta de conocimiento. Hay muchas cosas que son prevenibles en la vida y es una de estas que uno puede ayudar a salvar y, como te digo, es muy gratificante. Así es. Muchas gracias, Gonzalo. Muy amable. Están con Gonzalo Chamorro, personal de SAMU. Nos vamos ahora, Javi, sin antes mencionar que sigan viendo parte de nuestra programación a las 21 horas. MAU le informa con las noticias de esta noche y a las 22 horas todo el contenido deportivo con Multideportes Alfredo Ávila en conducción. Así es, José. Bueno, y dejarles la invitación para mañana, también para el despertar, ¿no es cierto? Al despertar a las 8 de la mañana. Con Alisson y Carlita. Sí, y con él, Jorge, también en las noticias. Así es. Así que, bueno. Ahí nos despedimos, Javi. Nos despedimos con Gonzalo. Nos vemos. Que estén todos unas muy buenas tardes. Nos vemos.